Hola a todos gente de Youtube. ¿Cómo están? Yo bien. Espero que ustedes también. Hoy les traigo el siguiente fanfic de Boruto y Sarada entrenados por Madara. Capítulo 32. Futuro por la decisión. Luego de la revelación de Daemon y Eida dadas por Amado. Y de que se supiera del motivo de Kawaki. Días después. Imawari estaría entrenando sola en el patio de su casa. Debido a que había hablado con Giasi de que le contase del Junken real del clan Hyuga. Por lo que se toma tiempo para entrenar. Imawari estaría siguiendo los pasos que le dio Giasi. Esto debido a que Imawari aparte de aprender en el complejo. También tenía que aprenderlo por su cuenta. Además que todo. Imata se sentía preocupada por Imawari. Lo cual dejaba que su hija menor entrenase en el patio. Imawari en su mente. Así que este es el Junken real del clan Hyuga. Es asombroso. Pero no logro dominarlo ni siquiera a la mitad. Solo por horas. Imawari se cansa y se sienta. Y viendo que ya era de noche. Solo entra a su hogar. En la cual. Solo mira a su madre Hinata con una sonrisa. Viendo que se sentía feliz de ella. Aunque Imawari no notaba su otra intención de su mamá. Pero sin más. Solo se dirige a bañarse y luego a cenar. Incluido con Anabi y con Giasi que habían visitado a la familia Uzumaki Hyuga. Por lo que estarían cenando juntos. Imawari que también estaba en la mesa. Solo estaba deprimida mientras los demás comían. Nadie lo notaría. A excepción que su tía Anabi. Que miraría a Imawari con confusión por esa tristeza que notaba en ella. Tras tres horas. En la cual. Imawari estaría afuera sentada en el patio mientras miraba el suelo. A la vez. Notaba que se acercaría su tía Anabi. Anabi viendo a Imawari. Solo se sienta a su costado mientras le habla. Imawari. ¿Qué tienes? ¿Por qué esa decadencia inesperada? Imawari hablándole. Emu si. Bueno. Tía Hanabi. Lo que sucede. La razón es que quiero demostrar ser fuerte. Sobre todo para poder superar e incluso de que. Vuelva a casa. Anabi le responde. Ya veo. Es por Boruto no. Imawari solo asiente aún deprimida. Anabi le contesta mientras le toca su hombro. Realmente se volvió difícil pensar de que hasta la hija de Sakura y Sasuke también sigan en lo mismo. En que Boruto si alguna manera se haya unido al lado de Malara. Sabiendo que hasta su regreso sigiloso fue inesperado para nosotros. Pero sé que él aún valora lo que piensa. Imawari dice. Quizá. No puedo negarlo. Recuerdo es momento desde que me salvó de Ishiki o Tsutsuki para usar el karma del Kawaki para revivir en sí. Con eso no puedo descartar de que los Tsutsuki sean superiores a los Hyugas debido al uso del Gyakugan. Pero ahora no sé que tenga pensado con todo esto. Solo por haberse marchado. Por lo menos quisiera tener el poder suficiente para intentarlo. Anabi le dice. Bueno sobrina. Parece difícil por todo lo que me cuenta. Pero no es necesario deprimirse. Lo que importa si realmente lo quieres valorar. Es que debes dar todo tu esfuerzo y dedicación. Poner el esfuerzo en lo que se puede hacer ahora. Imawari le dice. Poner mi esfuerzo en lo que puedo hacer ahora. Anabi dice. Claro. Desde que era chica. Tu madre. Entrenaba arduamente con tu tío Neyi. Y aparte de eso. Yo miraba como ella se esforzaba. Por lo que me decidí entrenar por cuenta propia para ser mejor combatiente. Y con ese tiempo. Me fui sometida a enfrentar a Hinata. Conforme pasó la pelea. Me volví superior a ella. Aún para tener 5 años de diferencia. Claro que con eso me dejó perpleja. Ya que aparte de ganar. Tampoco quería hacerle sentir mal. Ya que en esos tiempos el clan estaba apartado entre ramas. La primaria y la secundaria. Pero con el pasar de tiempo eso se eliminó. Debido a que notaron que cualquier perteneciente del clan Hyuga es apto para entrenar. A lo que voy es que puedes superar tus metas por lo que tuve que pasar. Aún para haber sido joven en mi vida rutinaria como una Hyuga. Imawari mirando su mano abierta se dice en su mente. Con que eso, pero. ¿Realmente será suficiente? Saliendo de su mente. Luego de esa charla sería la hora de descansar. Por lo que Imawari se iría a su habitación para acostarse. A la vez que se decía en su mente. Oni-chan. Porque sigues separado de todo esto. Lamento que Oto-san te haya hecho perder tu cordura en el pasado. Pero esa no era tu intención de unirte a Malara. De igual manera que Sarada. Y ahora. Tienen el poder del 10 colas en sus manos. Si algo llegase a descuidar. Será demasiado tarde. Como quisiera ser fuerte. No solo por la familia. Sino también para demostrarle a mi hermano que no quiero ser débil y convencerlo de volver. Como me gustaría que volviese. Dijo con una sonrisa en su rostro mientras se hablaba dentro de su mente. En la imaginación de Imawari. Imawari estaría abriendo la puerta de su casa como llegara. Mientras con eso. Estaría a Nabi. Hiashi. Naruto y Hinata en casa de Naruto charlando. En eso ven que Imawari había llegado. Pero también para su sorpresa. Vieron que era Boruto. Los cuatro dicen. Boruto. Imawari diciendo. Convencí a mi hermano a que vuelva a vivir con nosotros. Naruto diciendo. ¿En serio? Hinata dice. Boruto me alegra de que volvieras a casa. Dijo la madre del rubio con una sonrisa y satisfacción de que su hijo volviese con ellos. Hiashi dice. Bienvenido nieto. Hanabi diciendo a Boruto. En serio gracias por volver con tu familia sobrino. Boruto diciendo. No me lo agradezcan. Sino a ella. Me convención de venir. Dijo tognado de su cabeza. Los presentes sorprendidos solo felicitan a Imawari. Hinata dice. Hija así se hace. Naruto diciendo. Me sorprende lo que acabaste de hacer. Hanabi diciendo. Je sobrina deberías estar orgullosa de ti misma. Imawari diciendo. Em no es para tanto. Los quiero. Con tan solo eso se ponen a agasajar a Imawari. Fin de la imaginación de Imawari. Imawari dice. Al menos me gustaría que fuese así. Pero ahora mismo no sé que estén haciendo con el resto de su grupo. Solo tendré que depender de lo que quiera hacer. Decía la pequeña Hyuga para quedarse dormida. Al día siguiente. Imawari se levantaría para asearse e ir a desayunar. En donde estaría su familia. Hinata le dice a Imawari. Oh hija que tal dormiste. Justo terminé el desayuno y tu padre se irá a su trabajo. Naruto le dice a su hija. Si, que tal Imawari. Kawaki por su parte solo la mira. Pero no dice nada por su expresión seria. Imawari dice. Hola familia. Buenos días. Solo desayunaré para prepararme. Hinata le dice. Oh está bien. Luego de minutos Imawari termina de desayunar. Y se despide de su familia para empezar a salir por su cuenta. Mientras en otra parte. Mitsuki que estaría en partes de la aldea. Solo ayuda a Kagura y a algunos de sus amigos que estaban en una misión. Salvando a Kagura de morir. Kagura diciendo. Oh Mitsuki. No sabía que estabas aquí. Ha pasado un tiempo de no vernos. Mitsuki dice. Descuida no necesitas agradecerme nada. Solo me rodeo por Konoha nada más. En eso Mitsuki antes de irse. Es hablado por el equipo 5. Y Wabe le dice. Mitsuki a donde vas. Tenemos que hablar. Mitsuki dice. Lo siento. Tengo cosas que hacer. Dijo para desaparecer en Shunshin. Sorprendiendo a los amigos de este. En la aldea de la arena. Estaría Yodo con Araya y Shinki. Pensando de cuando volverían a Konoha. Yodo menciona. Hace un tiempo que no vamos a la aldea de la hoja. Shinki dice. Si lo dices para visitar a los de la academia ninja. Pues yo lo dudo mucho la verdad. Mi padre no ha dicho nada desde que se dio la reunión de los Kages. Tampoco es que hayan sido nuestros amigos o algo así. Solamente fuimos una competencia para ellos. Araya menciona. Si, aunque debo decir que si queríamos darles rivalidades de los exámenes a Tsuni. Yodo dice. Aunque claro, quien podría pensar que los exámenes fueron saboteados por los Utsutsukis. No cabe duda que Konoha nunca deja de ponerse en problemas, sin ofender. Shinki dice. Es cierto. Estar en Konohakure solo nos trajo más atención por competencia a enfrentar a otros shinobis. Debo decir que nos obsesionamos mucho en ese momento. Araya dice. Bueno si, pero aún somos la alianza shinobi. No necesariamente significa ver a los de Konoha como competidores, sino también aliados. Parece que nosotros como el resto de otros estudiantes de demás aldeas lo olvidaron. Yodo dice. Bueno pidamosle permiso al kazecaje Gaara si nos lo permite. En eso sin más los tres van a la oficina del kazecaje. Mientras con Gaara. Que estaría pensando de como Naruto aún vivía confundido por la intención de que Boruto y su grupo estén por su propia cuenta apartados de su familia. En eso es interrumpido. Al ver que alguien tocaría la puerta. Gaara diciendo. Adelante. En eso abriéndose la puerta. Se mira, que eran más que los tres estudiantes de la academia ninja de su aldea. Que eran Araya, Yodo y Shinki. Gaara con dudas pregunta. ¿Necesitan algo? En eso los tres saludan y uno de ellos hablaría. Yodo dice. Lamentamos interrumpirlo el kazecaje. Gaara menciona. No hay problema en sí. ¿Pero qué sucede? Araya dice. Quisiéramos pedirle algo si nos lo permite. Gaara aún dudoso dice. ¿Y cuál es la razón? Shinki dice. Padre. ¿Podrías darnos la autorización de visitar con hoja? Gaara confundido. ¿Por qué irían a la aldea de la hoja hacia mi motivo? Yodo dice. Porque si no le pedimos permiso a usted, no iremos a escondidas. Gaara le dice. Me refiero al motivo por el cual piensen que acepte o no. Yodo al fin entendiendo dice. Oh lo siento. Quiero decir que queríamos visitar la aldea por un tiempo, además de todo. Araya dice. Para volver a ver a los estudiantes shinobis de la hoja, claro debido luego a los exámenes Chunin. Shinki dice asintiendo. Quisiéramos obtener la autorización. Ya que últimamente nos hemos opacado con la aldea con solo dar competencia. Gaara dice. A ver si entendí. ¿Quieren ir a la aldea de visita, solo para volver a ver a los estudiantes de la aldea de la hoja, solo porque antes los trataban como rivales? Shinki dice. Así es. Ese es el motivo por la cual quisiéramos pedir permiso. Yodo dice. ¿Entonces nos lo permite? Gaara solo se pone a pensarlo. Tras varios segundos. Gaara solo toma un respiro y dice. Bueno en parte podrían ir. Los tres confundidos no entendían bien ese punto. Shinki dice. ¿A qué te refieres padre? Gaara comenta. Por si no lo comenté. Ahora mismo la aldea con hoja está ocupado en investigaciones personales. Algo que no tiene nada que ver con ustedes. Pero sí que sería un riesgo. Araya dice. ¿Cómo así? ¿Dice que seríamos un estorbo? Gaara dice. No exactamente. Lo que digo es que ahora mismo el ocaje está en asuntos pendientes. Ya que aún hay incidentes en su aldea. Pero si realmente quieren ir. Procuren no meterse en problemas. Tampoco tratar de hacer sentir mal a la aldea. En sentido de que traten de culparlos. Los tres solo entendían. Aún desconociendo el motivo en sí. Yodo dice. ¿Está bien Lorca Zekage? Entonces eso es un sí. Gaara dice. Así es. Les daré un tiempo para que estén ahí. Pero prometan volver sanos y salvos. En caso pase un incidente involuntario. No duden en avisar. Araya diciendo. Oh, está bien. Lo tomaremos en cuenta. Quinto Kaze Kage. Gaara dice. Ahora mismo informaré a Naruto que están partiendo. Tras luego de eso. Naruto aceptaría. Y los tres parten a Konoha. De vuelta en la aldea de la hoja. Imawari aún estaba entrenando más para tratar de mejorar y ser fuerte como Boruto. Pero le era difícil por varias razones. La primera es que su control de chakra aún debía ser práctico. Por el ego que le hace gastar más el chakra del Gyakugan. La otra. Era que debía mejorar más su velocidad y puntos precisos al momento de atacar. La otra razón era de que su Taijutsu debía depender de técnicas Hyuga. Por lo que solo podía pelear con golpes base. Pero la más importante. Es que debía no solo entrenar el estilo Hyuga. Sino también los Jutsus y uso de armas. Dificultándole más su práctica. Con varias horas. Imawari solo estaría agotada tirada en el césped. Sintiendo de que aún no era muy fuerte. Imawari dice. Pero como es posible. Que Boruto y Sarada se hayan vuelto fuertes. Sin contar de que contaban con un chakra superior. Dijo la pequeña Hyuga aún agotada mientras miraba el cielo. Aún cansada pero tratando de pensar al mismo tiempo. Solo se dice en sus pensamientos. ¿Cómo es que sea tan difícil llegar a un nivel fuerte? Pero ¿Cómo es que realmente pudo optarlo? En los exámenes a Chunin. Desde la invasión del clan Otsutsuki. Su Byakugan tenía el poder de rivalizar a cualquier nivel Hokage. Incluso uno de ellos posee en el poder variado de lo que es el Rinnegan. Uno de los poderes que también había despertado del sabio de los seis caminos. Eso mismo es lo que se escuchó de la era Shinobi. Pero a comparación del clan Hyuga. No tenemos ningún poder como lo es el Rinnegan. Incluso nuestro Byakugan suele ser inferior al suyo de algún modo. Deberé intentar algo nuevo en ese caso. Saliendo de su mente. Mientras Imawali decidiría pasear por la calle. Al momento de salir. Mira de distancia a un niño con sentido de arrogancia. Daemon mirando a Imawali por lo que le acerca y dice. ¿Quién eres? Imawali contestándole. Emola, eso también quisiera saber. Daemon dice. Bueno, mi duda es que, notando algo de tu aspecto, eres la hermana de Boruto ¿no? Imawali dice. Em si, pero, ¿cómo lo adivinaste o algo así? Daemon solo se dirige en atacar a Imawali. Imawali notando esa acción del chico solo activa su Byakugan para prepararse para el ataque. Pero no notó que Daemon era más rápido, por lo que Daemon intentaría dañarla, pero antes de hacerlo. Solo se frena de voluntad. Como si algo se lo impidiese, por lo cual solo se retrocede dejándola intacta sin daño. Imawali sorprendida con esa confusión de ataque. Solo apaga su Byakugan y pregunta. ¿Eso qué fue dime? Solo querías burlarte de una pelea o algo. Daemon dice. ¿Burlarme? No para nada. Solo me sorprendió de que no quisieras evadir mi tiro. Por lo cual retrocedí. Imawali confundida dice. ¿Por esquivar el ataque dices? ¿Será porque lo hiciste a propósito? Daemon dice. Em no es por eso que dije o piensa. Solo te digo lo que pasó ahora es todo. Imawali dice. Em bueno. Pero cambiando de tema. ¿Por qué dices que soy pariente de Onichan? Daemon le dice. La verdad nunca lo he contactado o algo por el estilo, solo eran por tus marcas, más aún relacionándolas con las del séptimo Hokage. Imawali comenta. Sé lo que piensas, de que somos familia y todo eso. Pero porque esas dudas, además no me dijiste quién eres. Daemon dice. Mi nombre es Daemon. Hace poco que me uní a la aldea con mi hermana e ida ante la idea del científico amado. Sanzu. Imawali dice. Amado. ¿Hablas del asistente de la organización Kara? Daemon dice. Si ese mismo, aunque ya la organización Kara ya está casi extinta. Los que quedan son Bobu y Kobe. Claro en cuanto a mi y a mi hermana, no trabajamos para ellos, más bien nos incomoda pensarlo. Y Imawali sin saber mucho solo le responde. En bienvenido a ti a tu hermana, o algo así ya que recién nos vemos. Daemon dice. Si es verdad. ¿Y tú cómo te llamas? Solo te representé físicamente pero no sé tu título. Imawali dice. ¿Mi título? ¿Te refieres a mi nombre no? Bueno yo me llamo Imawali. En cuanto al apellido está más que claro. Dijo presentándose ante el niño oji amarillo. Imawali dice. Por cierto que andabas haciendo solo en la aldea, ya que no veo a tu hermana según dices. Daemon dice. Bueno mi eida está en otra ocupación por decirlo así. Yo por mi parte decidí salir por cuenta propia, a veces estar encerrado no es lo mío. Por eso me dispuse a saberlo externamente, o sea en salir un rato mejor dicho. Imawali dice. ¿O con qué eso? No lo sabía. Daemon dice. Bueno ahora lo sabes. Por cierto debes ser muy fuerte. Eres la hija del Hokage digo. Imawali solo pone una cara de poca frustración y dice. Es verdad que soy hija de séptimo Hokage. Sin embargo no soy muy fuerte, ni siquiera el de un Hyuga experto. Sigo en periodo todavía. Daemon le contesta. ¿Y dime por qué quieres ser fuerte? Puede que no me involucre en lo desconocido, ya que aparte de que soy invencible, quisiera saber los motivos de otros, por lo menos en tu caso. Imawali antes de contestarle le comenta. ¿Eres invencible dices? Daemon asiente y responde. Soy tan rápido y fuerte, por lo que herirme es un costo por rivalidad. O más bien. Que nadie me puede derrotar. No porque me guste pelear o algo por el estilo, solo porque al parecer nací para enfrentar a quien se oponga ante mí y a mi hermana. Imawali dice. Bien por tu parte te felicito. En cuanto a mí. Mi motivo en la cual quiero ser fuerte. Es para seguir adelante. Poder mejorar el estilo Hyuga. El Byakugan. Mi control de chakra como jutsus y demás. Por supuesto son trabajos requeridos para ponerlo aún a la práctica. Daemon dice. Uum con que eso. Solo lo haces por dedicación y ya. No porque en este lugar traten a las personas como armas. Imawali dice. ¿Qué quieres decir? Daemon dice. Lo que digo es que la gente pelea por ser objetos de protección. Mientras que otros lo hacen por voluntad. Y noto en tus palabras que no mientes. Imawali dice. Bueno con eso te refieres a los shinobis. Personas que usan sus habilidades para pelear por lo que protegen o preocupan. Yo por mi parte solo lo hago para mejorar nada más. Daemon menciona. Uf si eso piensas. Entonces significaría que andes entrenando con alguien. Al menos de que todo lo hagas anónimamente. Imawali le conversa. Si entreno en la academia de menores. Ahora mismo estamos en descanso. Admito que nada es fácil. Pero solo es señal de que las cosas mejoran más con dar empeño a las acciones. Daemon dice. Demoras ahí dices. Imawali dice. ¿Cómo que demoro? Preguntaría desconcertada la menor Hyuga. Daemon dice. Solo no es más que entretenimiento. Si en este sitio llamado academia. Las personas quienes ser llamados shinobis. Solo deben pelear y pensar para actuar. Pierden su tiempo en misiones fuera de sus condiciones. Es como un paseo fuera de la acción necesaria. Imawali dice. Dirás que con estar en la academia. El tiempo a veces no es necesario o no alcanza. Sin embargo así se empiezan en los días cuando uno se vuelve genin. Para así pasar a los siguientes niveles. Daemon dice. ¿Entonces a dónde ibas? Imawali dice. Solo pensaba salir un rato. Es que aún no se me ocurre nada para mejorar. Si bien cuento con entrenamiento para mi balance. Prácticamente no sé la verdad como serían mis resultados. Daemon dice. Veo que entrenar es impaciente. Dijo el niño ojiamarillo con una sonrisa. A la vez que daba un leve salto enérgico. Imawali dice. Así son los entrenamientos. Solo que depende de como se esfuerce la persona en sí. Bueno fue agradable conocerte. Eso creo. Dijo la menor Hyuga para irse caminando. Dejando a un daemon atónito. Mientras Imawali caminaba viendo la aldea solo se pone a mirar los rostros de los Hokages y se dice en su mente. Cada uno de ellos pasaron por muchas cosas. Todo por tener el sueño de obtener poder. Ya sea por los clanes, razones o momentos inesperados. Cada uno de ellos lo consiguieron, dándolo en sí y resultarlo para el bien. ¿Podré ser fuerte como un Hokage o tal vez superior? Es como si desconociera mi talento, me pongo a pensar a veces si realmente lograré la meta de habilidosa. Pero, parece que tendré que tomar mi propia decisión si es necesario para creer en lo que quiero. Decía la menor con firmeza y cuestión propia. Por lo que varias horas después. En la noche. Imawali tan solo piensa regresar a su hogar, mientras tendría pensada su decisión para mejorar. Todo listo para lo que tenía planeado. Por lo que va a su hogar a descansar. Al día siguiente. Imawali llevando una mochila con recursos se acerca a sus padres. Kawaki por su parte que miraría a su hermana adoptiva. Se preguntaría del por qué tanto material en ella. Por lo que solo prefiere saber. Mientras Naruto como Inata también tendrían esas mismas dudas. Naruto le dice a Imawali. ¿Qué sucede hija? ¿Por qué todo eso tan así? Imawali solo toma un respiro y dice. Quiero decir que me iré. Los presentes solo se asombran con lo que dijo la menor. Naruto dice. ¿En serio dices que te vas? Inata dice. Em hija, ¿por qué dices eso? ¿No te sientes cómoda en casa? ¿O pasó algo exactamente? Imawali comenta. Em no, no es eso. Ya que si solo sigo así, solo me sentiré frenada. Naruto dice. ¿Cómo eso de frenada? Imawali dice. Bueno Okasan, digo que lo que haría hasta ahora, tan solo sería detener mi propósito. Y realmente no es suficiente para mi esta vez. Solo quiero encontrar algo que solo yo pueda hacer. Pensarán que me estoy descartando de casa. Pero es lo que haré por eso. Inata dice. Em hija, ¿hablas en serio? Naruto dice en su mente. ¿Qué estaría pensando? Kurama en su mente le dice. Hey cachorro será que tu hija quiere madurar su entorno. Naruto dice. ¿En de qué hablas? Kurama dice. Lo que te digo, es que esa niña quiera cumplir algo propio, es decir que para ella se trataría de algo importante. Aún notando si pueda ser una sorpresa. Además me recuerda a ti cuando partiste en tu entrenamiento con Jirai ya hace varios años. ¿No crees que también sea coincidencia? Naruto con eso dicho le responde al Biju. Bueno la verdad si, aunque no pensé que lo tomaría esa sorpresa por parte de Imawari. No se que trate realmente. Pero puedo confiar en ella. Saliendo de su mente. Naruto solo mira a su hija y dice. Bien de acuerdo, entendí lo que quieras eh. Inata y Kawaki sorprendidos solo hablan. Kawaki dice. ¿Qué? Inata dice. Naruto Kun ¿en serio hablas lo que dirá Imawari? Naruto dice. Podemos tener fe en ella, y tomémoslo como una determinación. Naruto mirando a Imawari dice. Entonces cuando encuentres ese algo, ¿volverás con nosotros cierto? Imawari solo asiente con firmeza. Tras minutos. Antes de que Imawari se vayase. Inata le dice. Entonces dejarás la academia ninja por tu propia decisión. Imawari le dice a su madre. Sí. Estaré bien. Puede ser extraño. Pero ya me lo tomé en cuenta como fundamento. Naruto le dice. Bien no es un adiós. Si no un hasta pronto bien. Imawari asiente y dice. Si o casan. Y a los demás. Prometo lograr ayudar a mi modo. Dijo Imawari para retirarse a la puerta. Mientras Imawari estaría andando a lo suyo. Desde lejana distancia. Estaría Sasuke viéndola caminar sin decir nada. Aunque estaba algo intrigado. Sasuke en su mente se dice. La hija de Naruto al parecer piensa en algo. Pero en que. Se decía el Uchiha en su mente. Teniendo esas dudas de la menor con verla partir sola. Bueno gente de Youtube. Espero hayan disfrutado de este video. Espero les gusten. Bueno sin más yo me despido. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez.